Bueno, buenos días, Segunón. Venimos aquí a esta novena etapa de nuestra gira por Navarra. Cerramos en la capital de nuestra comunidad, en donde vamos a hablar, entre otras cosas, de ese plan Reactivar Navarra, de los presupuestos generales de Navarra, de los presupuestos generales del Estado y de esos fondos europeos que pronto empezarán a venir y para los cuales ya tenemos inversiones planificadas. Como digo, con estos tres instrumentos, fondos europeos, presupuestos generales del Estado y presupuestos de Navarra, vamos a contar aquí algunas de las inversiones o muchas de las inversiones que tenemos para Pamplona y Comarca, entre otras los 30 millones de euros para Nacional 121A, que afectan, como digo, a Pamplona y Comarca, o esas inversiones también para distintos centros de salud también de Pamplona y Comarca, para algún barrio de Pamplona y para algún municipio de la Comarca, o también de temas de centros escolares. Y luego, como digo, estamos también en la capital, Pamplona, del Sistema Navarro de Innovación, al que el presupuesto general de Navarra le dedica casi 23 millones de euros, como digo, Pamplona, como capital del Sistema Navarro de Innovación. Bueno, tenemos esta reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de la Comarca de Pamplona y con el alcalde de nuestra capital, como digo, bueno, pues para contar todas esas inversiones y desde luego también con ese mensaje de que, bueno, pues que tenemos que caminar juntos, que tenemos más cuestiones en común que cuestiones que nos separan, porque todos trabajamos en beneficio de la ciudadanía navarra, cada uno desde luego desde su ámbito de responsabilidad y creo, como digo, que todos debemos esforzarnos conjuntamente para procurar salir de esta situación en la que estamos, tanto de la sanitaria como de la social y económica.